Música Me llamo John Barty Durante los últimos 12 años he presenciado un espectáculo impresionante que no se puede explicar sólo con palabras Se trata de la migración de más de un millón de ñus desde el Serengeti en Tanzania a través del río Mara hacia el Parque Nacional Masai Mara en Kenia En su recorrido, que es un ritual primitivo se desarrollan escenas escalofriantes de vida y muerte dentro y fuera del agua Un poderoso depredador automático que acecha en las aguas del río Mara es el responsable de esto Los ñus han de enfrentarse con el mayor y más poderoso depredador de África el cocodrilo del Nilo Enorme, fuerte, sigiloso, paciente, astuto El cocodrilo posee todas las cualidades de un auténtico depredador Además, cuenta con otra ventaja Tiene el monopolio absoluto de los ríos, lagos y lagunas de África Observen si no Dinosaurios en el río Este año, decidí que mi buen amigo Elmon Molongo y yo viajaríamos a los principales emplazamientos de cocodrilos en África y filmaríamos a este depredador Nuestra primera parada fue la Reserva Natural de Londolochi en el nordeste de Sudáfrica El río San es el cordón umbilical hacia la Reserva y sus profundos pantanos acogen a este reptil Acampamos en un banco de arena al lado de un pantano habitado por enormes cocodrilos Además del río existen algunos embalses construidos por el hombre que atraen a diversas especies animales Por la noche muchos de estos inmensos cocodrilos se pasean entre los embalses y el río Una noche mientras seguíamos a un gran cocodrilo presenciamos una escena sin igual Una cría de leopardo se estaba comiendo un impala subida a un árbol marula Su madre no estaba cerca de allí El cocodrilo oculto observaba la escena De repente a la inexperta cría se le cayó la presa y el cuerpo del impala se quedó atascado en la parte baja del árbol Otro árbol inclinado por la fuerza de un elefante servía de rampa para llegar a la caza El enorme reptil con gran astucia evaluaba la situación Para sorpresa nuestra comenzó a escalar Fue entonces cuando empezamos a darnos cuenta de la gran versatilidad de este reptil Sin embargo la escena no había acabado Mientras el cocodrilo arrastraba al impala hacia el agua otros dos oportunistas iban a reclamar esa presa La hiena actuó primero y se originó un forcejeo feroz Cuando lo más difícil ya había pasado el león jugó sus cartas a la perfección Habíamos sido testigos de la interacción única entre cuatro de los mayores depredadores de África Esa sería la primera y última vez que la madre leopardo perdía su presa por culpa de un cocodrilo Además de los grandes pantanos en Londolozzi encontramos algunas charcas más pequeñas En la estación seca también éstas atraen a fauna variada la terza Algunos cocodrilos medianos se habían trasladado hasta estas charcas para capturar a los animales más pequeños que se acercaran a beber Ocultarme en silencio a contemplar el desfile de pájaros y animales que van a beber es para mí una experiencia espiritual Elmo y yo decidimos turnarnos en nuestro escondite Durante mi turno me quedé dormido y un ruidoso chapoteo me despertó El cocodrilo había capturado a un joven impala Su técnica de caza consistía en sujetar al impala hasta dejarlo exhausto Y sólo entonces se lanzaba a su garganta La desventaja de una charca pequeña es que no hay sitio para esconder a la presa Así que cuando una manada de leones se acercó a beber el cocodrilo perdió su caza Esta vez estaba despierto y pude captar la escena Nos enteramos de la gran migración de Ñus y Elmo y yo nos fuimos inmediatamente hacia allí para no perdernos ese espectáculo Este año tuvo lugar una de las mayores migraciones que había visto jamás Su destino y el nuestro eran los puntos de cruce en el río Mara donde los mayores y más veteranos cocodrilos de África ya nos esperaban Un rebaño enorme se había concentrado en la orilla Tras una señal imperceptible y desconocida para nosotros comenzó a cruzar Nadaban en filas de cuatro y así los cocodrilos no podían penetrar entre ellos Enfoqué con el zoom a un niu joven que se había quedado en un lateral Los demás, aterrorizados, no le prestaban atención La fuerza del agua arrastraba río abajo a muchos ñus en las partes más resbaladizas y congestionadas Tras la confusión del cruce un ñu se quedó atrapado en la orilla en una zona sin salida Un cocodrilo se dio cuenta de esto De nuevo dio muestras de su inteligencia al calcular sus posibilidades Obligó al ñu a nadar hacia la orilla de enfrente El mon reaccionó deprisa y pudimos colocarnos en una posición privilegiada para grabar la escena El ñu adulto arrastraba al cocodrilo hacia la orilla El cocodrilo le mordió el hocico en un intento por detener su avance Yo estaba convencido de que no tenía posibilidad de escapar pero su increíble instinto de supervivencia triunfó Río abajo Un hipopótamo examinaba a un ñu ahogado Para los carroñeros, tanto aéreos como acuáticos el banquete había empezado Vivir de cerca esta migración de ñus es una experiencia única Te trae a la memoria los 60 millones de bisontes que antaño paseaban por las praderas norteamericanas y los millones de antílopes que emigraron a través de las llanuras del cabo Estos prodigios de la naturaleza han ido desapareciendo a causa del progreso del hombre y ahora nosotros estábamos ante uno de estos peregrinajes sin igual Me sentí privilegiado de poder grabar lo que ocurría en este impresionante viaje y me preguntaba hasta cuándo seguiría repitiéndose Un enorme rebaño de ñus y de cebras había llegado hasta el río a beber Enseguida, varios cocodrilos empezaron a acecharnos Usé mi Nikon F4 para captar este momento Un rebaño de ñus con algunas crías seguía al grupo de cebras Decidí que aquello era mejor grabarlo con la filmadora Inmediatamente, algunos cocodrilos se fijaron en las crías Sabíamos que las crías no se darían cuenta del peligro que acechaba bajo el agua El montuvo una gran idea Esperar a que el ñu adulto se quitara de en medio y entonces empezar a rodar El objetivo sería la cría Y esperamos expectantes En medio de la confusión, otra cría saltó al agua en un intento por nadar En unos segundos, su destino quedó sentenciado sin remedio En medio de la confusión, otra cría saltó al agua en un desastro Y resultaron en una gran idea En medio de la confusión, otra cría saltó al agua en un desastro Ya habíamos pasado varios meses en el Mara y el enorme grupo de Ñus empezaba a regresar a las llanuras del Serengeti en Tanzania. Tendrían que volver a atravesar el río Mara, pero ahora había tan poca agua que hasta las gacelas lo cruzaban. Los cocodrilos volvieron a mostrarnos su increíble versatilidad. Como no podían acechar desde el fondo del agua, camuflaban sus cuerpos grises en las rocas y esperaban al acecho. Contemplamos, fascinados, como los dinosaurios del río cobraban un alto peaje a las gacelas. Nuestra admiración por este depredador aumentaba cada día. El bajo nivel del agua y las inestables rocas brindaban también una oportunidad a los depredadores terrestres. Una leona tomó posiciones en un punto de cruce. Lo mismo hizo una hiena con una pata enferma. Con gran destreza, la experta hiena separó a una clina de su madre. La cría se movía con dificultad entre las rocas y la leona no dudó en actuar. Con la esperanza de cazar una pieza mayor, dejó a la cría y fue a por un adulto. Esto era lo que la hiena estaba esperando. Pero un cocodrilo demostró ser más rápido y capturó a la presa. Mientras las cebras cruzaban, los cocodrilos tendían la moscada. A pesar de ver lo difícil que resultaba, las cebras seguían cruzando. Para una de ellas, sería su sentencia de muerte. El mon grabó el ataque. En unos segundos, varios cocodrilos se habían reunido. La mandíbula superior de estos reptiles es rígida y ello les impide masticar. Por este motivo, el cocodrilo gira su cuerpo mientras muerde la presa. Así, puede arrancar los pedazos de carne. Una hembra y su hijo se habían quedado rezagados. La cría era una presa ideal para los cocodrilos. Sin embargo, la madre previó el ataque y se colocó entre su hijo y el depredador. Por ahora, la cría estaba a salvo. Ante nuestra sorpresa, otra cría se detuvo a beber en medio del río. El cocodrilo gira su cabeza hacia la izquierda para medir la distancia hasta el animal. Luego, gira la cabeza hacia la derecha y calcula la posición exacta. Entonces, se sumerge y comienza a acechar a la ingenua cría. Sin embargo, la cría cambió de posición y unos segundos más tarde, el cocodrilo salió a la superficie en el punto donde había calculado. Sin demora, la madre ayudó a su cría a ponerse a salvo. Continuaron cruzando. Un cocodrilo de una tonelada sujeta un semental que estaba a punto de llegar a la otra orilla. He visto a muchos depredadores matar a sus presas, pero quizás el ataque más brutal sea el del cocodrilo. No hay otro depredador cuyo mordisco sea tan fatal. Con él, el cocodrilo atrapa y sujeta a la presa durante una larga, aunque callada, lucha. Y en este caso también, el valiente semental se enfrentó a su adversario. Nuestra labor consiste en grabar los hechos tal como suceden ante el objetivo. Y para ello, debemos ser imparciales. A Elmon y a mí, nos interesaba ver cómo los cocodrilos se encargarían de la presa en tierra. Al igual que los dinosaurios, no dudaron en salir del agua. Con cuidado, nos acercamos por las rocas. Como habíamos sospechado, eran bastante menos hábiles en tierra. Pero al final, consiguieron arrastrar el cuerpo hasta el agua. De nuevo en su medio, devoraron a la cebra rápidamente. Nuestro safari en Kenia llegaba a su fin. Los últimos rebaños de ñus y de cebras habían cruzado ya el río Mara hacia el Serengeti. Había llegado el momento de desplazarnos a una de las zonas de África más pobladas de cocodrilos. El Valle del Luangua, en Zambia. El Luangua es un río impresionante que serpentea a través de la parte este de Zambia para, finalmente, unirse con el extraordinario río Zambece. Sus bancos de arena son el sitio ideal para que los cocodrilos aniden. Y junto con unos 30.000 hipopótamos, 10 cocodrilos por kilómetro aproximadamente conviven allí. El Valle del Luangua, en Zambia. La primera noche, acampamos en un banco de arena. E inmediatamente, el hipopótamo macho mostró su desagrado. Deberíamos haberle hecho caso, porque poco antes del anochecer, se desató una tormenta impresionante que arrasó nuestro campamento. El Monillo pasamos la primera noche en el hueco de un enorme baobá. No era muy cómodo, pero al menos estaba seco y nos protegía del viento. Al día siguiente, nuestros porteadores trasladaron el campamento a una zona más resguardada. Deberíamos subirse a un 很 Pend bedtime, pero deberíamos en un aire. ¿Cuál es el fructáculo? ¿Cuál es el pan? ¿Por qué y el desayunas está preparados? Lo primero que descubrimos fue un cráneo fosilizado de cocodrilo que había aparecido tras los fuertes vientos de días anteriores. Río abajo, nuestro hipopótamo macho tenía problemas con otro macho intruso. Los hipopótamos son famosos por sus atroces luchas territoriales. De vez en cuando, uno o los dos mueren en ellas. No había duda de que esta lucha iba en serio. La batalla se producía tanto en el agua como en tierra. Hay algo de primitivo en el enfrentamiento de dos poderosos animales que luchan por el poder. Hay que ver y sentir esa violencia para creerla. El primer macho consiguió hincar sus colmillos de 30 centímetros en el cuello de su oponente. El otro macho decidió que ya tenía bastante e inició la retirada, mientras su oponente le embestía por detrás. Decidimos seguir al macho vencido. No fue una buena idea. Una cosa es filmar escenas emocionantes y otra, morir en el intento. Al día siguiente, decididos, pero con más precaución, salimos a buscar al hipopótamo herido. La presencia de los buitres lo decía todo. El hipopótamo derrotado había muerto por la noche y los carroñeros ya estaban dando buena cuenta de él. Los buitres en el cielo habían alertado a una leona que reclamaba la presa. Contemplar la puesta de sol en el río Luangua es una experiencia única. Nos ocultamos cerca de allí, pues sabíamos que el cadáver atraería a visitantes nocturnos. Un grupo de hienas fue el primero en llegar. Con sus fuertes mandíbulas, despedazaron el cuerpo. Después, unos 20 cocodrilos tomaron el control. Ver como 15 toneladas de dinosaurios acuáticos se comían hasta los huesos de un hipopótamo de 3 toneladas, fue como retroceder en el tiempo. Tan atroz que no hay palabras para describirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! al día siguiente en nuestra lancha otra sorpresa el macho ganador también estaba muerto en el agua los cocodrilos devoraron el cuerpo rápidamente la ironía era que ahora un nuevo macho llegaría para reclamar el territorio río abajo descubrimos que un grupo de mangostas listadas estaba robando un nido de cocodrilos pronto una manada de babuinos se unió al banquete y Cuando la madre llegó no quedaba ni uno de sus 80 huevos. Este es un hecho cotidiano en el río Luangua, ya que menos de un 1% de los huevos que se ponen jamás llegan a convertirse en crías. Esta hembra habría de esperar un año más para aparearse, poner los huevos y criar a sus recién nacidos. De regreso al campamento presenciamos una escena increíble. Un espectáculo impresionante iba a tener lugar. Una manada de leones estaba atacando a un rebaño de cebras. Con gran habilidad aislaron al semental del grupo. Atrapado en la orilla, decidió que lo mejor era atravesar el río anado. El ruido en el agua atrajo a un enorme cocodrilo. Una de las leonas optó por seguir a la cebra a través del río. Sería un error mortal. Dando grandes zancadas, el semental consiguió evitar al cocodrilo y llegar al otro lado. La leona no tuvo tanta suerte. Fuera de su medio y sin tocar fondo, el cocodrilo consiguió ليos un error mortal. Necesito que voy a atraparlas. ¿Vale? Si me da una fecha de acudidos, por favor, yo lo veo. ¿O? No, por favor, si me da una fecha de acudidos aquí. ¿Y me da una fecha de acudido? ¡No me da una fecha de acudido! No me da una fecha de acudir, pero no sé de que se sabe una fecha de acudir, pero no Esa noche, lo último que grabamos fue como la leona desaparecía para siempre en las oscuras aguas del río Luagua. El río Luagua A finales de octubre el río era tan solo un hilo de agua y las temperaturas alcanzaban los 40 grados. Todos los animales se veían obligados a ir al río a beber. Los cocodrilos se concentraron en las charcas profundas que quedaban. Su reserva de peces se había terminado y ahora habrían de cazar a los animales que fueran a beber. Un rebaño de cebras se acerpó al río. No vieron a los cocodrilos, ni nosotros tampoco. Silencioso, taimado, paciente y cuando ataca, estremecedor. El calor alcanzó los 44 grados. Todos esperábamos ansiosos la llegada de la lluvia. Al final, un regalo, un cúmulo de nubes. Los relámpagos y los truenos anunciaban el final de la estación seca. En unos pocos días, las lluvias torrenciales habían llenado el río Luagua, que a su vez inundó las llanuras y cubrió las aguas estancadas. De ahora en adelante, solo podríamos trasladarnos en barca. Estábamos ansiosos por ver cómo se adaptarían los cocodrilos a estas nuevas condiciones. La primera baja de la inundación fue un elefante hembra que se había quedado enredada en un árbol. Soltamos el cuerpo para que las aguas lo arrastraran río abajo hacia las llanuras aluviales. Pronto, los carroñeros alcanzaron el cadáver. Vimos como, aunque todos comían a la vez, las hienas no se atrevían a adentrarse en el agua. En estas aguas tan oscuras, a los cocodrilos les resultaba difícil cazar peces, su dieta diaria. Al poder acceder a las llanuras, centraron su atención en los impalas, pucús y cobos acuáticos. Estábamos impacientes por filmar estas incursiones. Camuflados en la oscuridad, descubrimos sorprendidos que en realidad abandonan el agua y cazan en tierra. Esperan a que la presa se acerque y después realizan una rápida acometida. Esperan a que la presa se acert Aunque los cocodrilos no consiguieron cazar, sí lo hizo otro reptil. Elmon vio una enorme pitón estrangulando a un ganso egipcio. Apretando al ave con su cuerpo enroscado, la aplastó y la asfixió. Después, abriendo su mandíbula inferior, la engulló entera y se fue nadando. Mucha gente en África vive por necesidad cerca de los cocodrilos. Los grandes ríos son a menudo su única fuente de agua y la pesca es su medio de vida. El mejor ejemplo de esto es Zambia. Hay muchas supersticiones en torno al cocodrilo y abundan las historias que hacen referencia a su ferocidad. Una noche, mientras estábamos en nuestra tienda, apareció un pescador angustiado. Nos contó que un enorme cocodrilo estaba atacando a su amigo. Fuimos corriendo hacia allí y conseguimos alejar al reptil. La víctima era Anton Pidi, que había ido a pescar con cuatro amigos. Cuando estaba entrando en los bajíos, un cocodrilo le atrapó. Pidió ayuda a sus amigos y estos intentaron asustar al animal, golpeando el agua con bambú. Anton consiguió agarrar las mandíbulas del cocodrilo, pero el animal le rompió la pierna de un mordisco. Sus amigos consiguieron sacarle del agua, pero le tuvieron que amputar la pierna. Por suerte, estábamos allí y pudimos llevarle al hospital. Otra pobre víctima fue Loti Tzolo, que había cruzado el río para ir a buscar comida. Cuando volvía, a tan solo un metro de la orilla, el cocodrilo le atacó. Lo único que sintió al principio fue agua salpicando a su alrededor, hasta que se dio cuenta de que tenía el brazo dentro de la boca del cocodrilo. El reptil lo arrastró al fondo. Él trató de impedirlo y le metió los dedos en los orificios nasales. No sirvió de nada, así que decidió relajarse y hacerse el muerto. El cocodrilo seguía hundiéndole, pero de repente le soltó. Loti intentó levantarse, pero le fallaban las fuerzas, ya que había perdido mucha sangre. La gente seguía gritando y arrojando piedras al agua. Loti tuvo la suerte de poder escapar. De todos los cocodrilos del mundo, solamente el cocodrilo del Nilo en África y el de agua salada de Australia y Asia comen hombres. El cocodrilo del Nilo acaba con muchas vidas todos los años. Sin embargo, la historia tiene dos caras. Año tras año, se matan cientos e incluso miles de cocodrilos para conseguir su preciada piel. 12 de las 22 especies que quedan en el mundo son especies amenazadas. Aunque parezca irónico, la razón por la que se caza al cocodrilo del Nilo ha sido, a su vez, su salvación. El hombre ha empezado a criarlo en cautividad debido a su valiosa piel. Algunos de los nacidos en cautividad son devueltos a los ríos, asegurándose así su supervivencia en estado salvaje. De este modo, el cocodrilo seguirá desempeñando su papel esencial de cazador y carroñero en los lagos y ríos de África. Para Elmon y para mí, el safari llegaba a su fin. Debíamos dejar estas extraordinarias aguas en manos de los dinosaurios del río para que, esperemos, reinen en ellas por otros 100 millones de años más. Ocultarme en silencio, a contemplar el desfile de pájaros y animales que van a beber, es para mí una experiencia espiritual. Elmon y yo decidimos turnarnos en nuestro escondite. Durante mi turno, me quedé dormido y un ruidoso chapoteo me despertó. El cocodrilo había capturado a un joven impala. Su técnica de caza consistía en sujetar al impala hasta dejarlo exhausto. Y sólo entonces se lanzaba a su garganta. La desventaja de una charca pequeña es que no hay sitio para esconder a la presa. Así que, cuando una manada de leones se acercó a beber, el cocodrilo perdió su caza. Esta vez estaba despierto y pude captar la escena. Nos enteramos de la gran migración de Ñus. Y Elmon y yo nos fuimos inmediatamente hacia allí para no perdernos ese espectáculo. Este año tuvo lugar una de las mayores migraciones que había visto jamás. Su destino. El rebaño y el nuestro eran los puntos de cruce en el río Mara, donde los mayores y más veteranos cocodrilos de África ya nos esperaban. Un rebaño enorme se había concentrado en la orilla. Tras una señal imperceptible y desconocida para nosotros, comenzó a cruzar. Nadaban en filas de cuatro y así los cocodrilos no podían penetrar entre ellos. Enfoqué con el zoom a un new joven que se había quedado en un latente. Me llamo John Barty. Durante los últimos 12 años he presenciado un espectáculo impresionante que no se puede explicar sólo con palabras. Se trata de la migración de más de un millón de Ñus desde el Serengeti en Tanzania a través del río Mara hacia el Parque Nacional Masai Mara en Kenia. En su recorrido, que es un ritual primitivo, se desarrollan escenas escalofriantes de vida y muerte dentro y fuera del agua. Un poderoso depredador automático que acecha en las aguas del río Mara es el responsable de esto. Los Ñus han de enfrentarse con el mayor y más poderoso depredador de África, el cocodrilo del Nilo. Enorme, fuerte, sigiloso, paciente, astuto. El cocodrilo posee todas las cualidades de un auténtico depredador. Además, cuenta con otra ventaja. Tiene el monopolio absoluto de los ríos, lagos y lagunas de África. Observen, si no. Dinosaurios en el río Este año, decidí que mi buen amigo Elmon Molongo y yo viajaríamos a los principales emplazamientos de cocodrilos en África y filmaríamos a este depredador. Nuestra primera parada fue la Reserva Natural de Londolochi, en el nordeste de Sudáfrica. El río San es el cordón umbilical hacia la reserva y sus profundos pantanos acogen a este reptil. Acampamos en un banco de arena al lado de un pantano habitado por enormes cocodrilos. Además del río, existen algunos embalses construidos por el hombre que atraen a diversas especies animales. por la noche, muchos de estos inmensos cocodrilos se bajaron muy bien. pasean entre los embalses y el río. Una noche, mientras seguíamos a un gran cocodrilo, presenciamos una escena sin igual. Una cría de leopardo se estaba comiendo un impala subida a un árbol marula. Su madre no estaba cerca de allí. El cocodrilo, oculto, observaba la escena. De repente, a la inexperta cría se le cayó la presa y el cuerpo del impala se quedó atascado en la parte baja del árbol. Otro árbol, inclinado por la fuerza de un elefante, se ríe de rampa para llegar a la caza. El enorme reptil, con gran astucia, evaluaba la situación. Para sorpresa nuestra, comenzó a escalar. Fue entonces cuando empezamos a darnos cuenta de la gran versatilidad de este reptil. Fue entonces cuando empezamos a darnos cuenta de la gran versatilidad de este reptil. No había acabado. Mientras el cocodrilo arrastraba al impala hacia el agua, otros dos oportunistas iban a reclamar esa presa. La hiena actuó primero y se originó un forcejeo feroz. Cuando lo más difícil ya había pasado, el león jugó sus cartas a la perfección. Habíamos sido testigos de la interacción única entre cuatro de los mayores depredadores de África. Esa sería la primera y última vez que la madre leopardo perdía su presa por culpa de un cocodrilo. Además de los grandes pantanos en Londolozzi, encontramos algunas charcas más pequeñas. En la estación seca, también éstas atraen a fauna variada. En la estación seca, también éstas atraen a la perfección de los mayores depredadores de África. Algunos cocodrilos medianos se habían trasladado hasta estas charcas para capturar a los animales más pequeños que se acercaran a beber. Los demás, aterrorizados, no le prestaban atención. La fuerza del agua arrastraba río abajo a muchos ñus en las partes más resbaladizas y congestionadas. Tras la confusión del cruce, un ñu se quedó atrapado en la orilla en una zona sin salida. Un cocodrilo se dio cuenta de esto. De nuevo, dio muestras de su inteligencia al calcular sus posibilidades. Obligó al ñu a nadar hacia la orilla de enfrente. Elmón reaccionó deprisa y pudimos colocarnos en una posición privilegiada para grabar la escena. El ñu adulto arrastraba al cocodrilo hacia la orilla. El cocodrilo le mordió el hocico en un intento por detener su avance. Yo estaba convencido de que no tenía posibilidad de escapar, pero su increíble instinto de supervivencia triunfó. Río abajo, un hipopótamo examinaba a un ñu ahogado. Para los carroñeros, tanto aéreos como acuáticos, el banquete había empezado. Vivir de cerca esta migración de ñus es una experiencia única. Te trae a la memoria los 60 millones de bisontes que antaño paseaban por las praderas norteamericanas y los millones de antílopes que emigraron a través de las llanuras del cabo. Estos prodigios de la naturaleza han ido desapareciendo a causa del progreso del hombre. Y ahora, nosotros, estábamos ante uno de estos peregrinajes sin igual. Me sentí privilegiado de poder grabar lo que ocurría en este impresionante viaje y me preguntaba hasta cuándo seguiría repitiéndose. Un enorme rebaño de ñus y de cebras había llegado hasta el río a beber. Enseguida, varios cocodrilos empezaron a acecharnos. Usé mi Nikon F4 para captar este momento. Un rebaño de ñus con algunas crías seguía al grupo de cebras. Decidí que aquello era mejor grabarlo con la filmadora. Inmediatamente, algunos cocodrilos se fijaron en las crías. Sabíamos que las crías no se darían cuenta del peligro que acechaba bajo el agua. Elmón tuvo una gran idea. Esperara que el ñu adulto se quitara de en medio y entonces empezara a rodar. El objetivo sería la cría. Y esperamos expectantes. En medio de la confusión, otra cría saltó al agua en un intento por nadar. En unos segundos, su destino quedó sentenciado sin remedio. ¡Suscríbete al canal! Ya habíamos pasado varios meses en el Mara. Y el enorme grupo de ñus empezaba a regresar a las llanuras del Serengeti, en Tanzania. Tendrían que volver a atravesar el río Mara. Pero ahora había tan poca agua que hasta las gacelas lo cruzaban. Los cocodrilos volvieron a mostrarnos su increíble versatilidad. Como no podían acechar desde el fondo del agua, camuflaban sus cuerpos grises en las rocas y esperaban al acecho. Contemplamos, fascinados, como los dinosaurios del río cobraban un alto peaje a las gacelas. Nuestra admiración por este depredador aumentaba cada día. ¡Suscríbete al canal! el bajo nivel del agua y las inestables rocas brindaban también una oportunidad a los depredadores terrestres una leona tomó posiciones en un punto de cruce lo mismo hizo una hiena con una pata enferma con gran destreza la experta hiena separó a una clina de su madre